¿Qué tal amigos y amigas de Expansión Industrial? Gracias por acompañarnos en una edición más especial desde Mexicali, la capital de nuestro estado, Baja California. Estamos muy contentos de encontrar nuevamente las instalaciones de Nogueira, Servicios al Comercio Exterior. En un día también igualmente importante para la firma, ya que en un momento más se va a llevar a cabo aquí en nuestra capital, un encuentro, una actualización en materia de Comercio Exterior, en materia de la nueva ley aduanera, etc. Entonces me da muchísimo gusto que Guillermo Nogueira, nuestro amigo y colaborador, nos haya convocado. Guillermo, antes que nada, bienvenido, ¿cómo estás? Rosa, como siempre, encantado de estar aquí contigo. Gracias por recibirnos aquí en tu espacio. La última vez fue en nuestro estudio. Nos estábamos regresando de la Feria Mexicana Aeroespacial en la Ciudad de México. Hicimos ahí algunas reflexiones e hicimos el compromiso de abordar más ampliamente este tema. Gracias por invocar para que estén nuevamente con nosotros en Mexicali y están aquí literalmente ya recién arribados, por no decir desempacados, ya están aquí con nosotros y me da muchísimo gusto recibir al licenciado Armando Beteta, director ejecutivo de Global Trade para América Latina de EDIY. Bienvenido, ¿cómo estás Armando? Por acompañarnos y bueno, por el esfuerzo que están haciendo por estar aquí nuevamente con nosotros. Y bueno, alguien que para nuestro programa, que fue de nuestros primeros invitados, recordarás, condenaramos nuestro estudio aquí en Mexicali. Me da muchísimo gusto recibir al licenciado Álvaro Quintana. Él es exdirector general de aduanas en nuestro país y actualmente fundador de Álvaro Quintana SC. Álvaro, bienvenido, ¿cómo estás? Muy contento de estar contigo también. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No, al contrario. Y bueno, yo les pedí para arrancar, y a Guillermo, pues lo que nos provoca esta reunión, lo que provoca el estar con este grupo de amigos y de expertos en el área de comercio exterior, Guillermo, y de que hoy por la tarde tendremos la presentación más ampliamente de estos temas. Se va a discutir con clientes de la firma y del despacho y de la agencia este tema. Pero quisiera una breve reflexión, porque decíamos un poquito en plan de broma, cumplimos 50 años este año, del 65, y decíamos somos la generación de las maquilas. De las maquinadoras. Entonces sí me gustaría un poquito la reflexión de lo que ha implicado la evolución del sector y bueno, lo que implica también para un estado como Baja California, donde esta industria, los diferentes sectores, el agroespacial, productos médicos, metalmecánicos, plásticos, en fin, toda esta gama de productos y de sectores que se manufacturan en Baja California y que obviamente cualquier regla, cualquier cambio, pues tenemos que estarnos actualizando. Entonces, una breve reflexión sobre cómo estamos y lo que ha implicado para México la evolución de este sector. Claro que sí, con mucho gusto. Primero que nada, me da muchísimo gusto estar con mis grandes amigos de toda la vida. La verdad, tengo muchísimo cariño, muchísimo tiempo, años, años y años de tener esta gran amistad con mis dos amigos, con Álvaro y con Armando. Me da muchísimo gusto que podamos hacer estas cosas en conjunto y que estemos dedicados a lo mismo, precisamente. El sector maquilador lleva 50 años, como tú bien comentas, somos hijos de la maquiladora nosotros, precisamente, donde se ha dado una gran transformación, donde los descuentos, para aquellos que recuerdan, hace 20 años, pues se llevaban en la parte de atrás del pedimento de importación, se llevaban a cabo estos descuentos y había una hoja rosa de un tipo de cambio y los pedimentos eran de este tamaño. Y todo esto ha ido cambiando a tal grado como que ahora ya tenemos el pedimento, ya es electrónico, ya no hay documentos en papel, ya es un e-document, como ya empieza a haber una coordinación entre las dos aduanas, la aduana de Estados Unidos y la aduana de México, como ya existe ahora una transmisión electrónica de datos. Se reconoce todo este avance tecnológico, se aplica, se regula, se legisla respecto a este avance tecnológico y se utiliza para las mejores prácticas de lo que viene a ser el comercio internacional entre los países. Cuidando principalmente, yo siento que el enfoque más importante que se ha dado últimamente es a la seguridad, no tanto al aspecto recaudatorio, que también es la otra vertiente muy importante que tenemos ahorita, el aspecto recaudatorio, sino que también el aspecto de lo que viene a ser la seguridad, se da un manejo muy importante, muy intenso, muy bien regulado en esta materia. Los tiempos han cambiado, como dijo Bob Dylan hace tiempo, los tiempos están cambiando, bueno, los tiempos ya cambiaron y es momento donde las empresas que vayan a mantener este puntero, esta tecnología, esta preeminencia en el área, van a tener que llevar a cabo estas nuevas adecuaciones. Muy bien, para Armando Beteta, decíamos, por más de 50 años, Imex, Maquila, Pitex, ha sido un pilar para los productos mexicanos. Armando, quisiera tu reflexión sobre lo que ha implicado, que también creo que andas un poquito sobre nuestras generaciones, ¿verdad? Obviamente estamos en el mismo año, sí. En el mismo año, somos modelos 65. Exactamente, sí, en efecto. Álvaro, creo que es más joven. Álvaro, sí, Álvaro, sí, es de 68. Ah, es de 68. Tu reflexión, por favor. Pues, mira Rosa, obviamente, como dice Guillermo, han sido 50 años, las cosas están cambiando, hemos cambiado todos en 50 años, y en el caso de la Maquila, ahora llamada Imex, ¿verdad? Desde el nombre cambió, y ahora tenemos que además de, bueno, los objetivos han cambiado también. O sea, en un principio, el programa fue establecido con el objetivo principal de, pues, generar producción en México, motivar la producción en México, pero que se exportara todo en un principio, ¿no? De que nada se quedara en el país. Eso ha ido cambiando con los años, ya ahora la mayoría, bueno, la mayoría se puede quedar en el país, pero hay un requisito mínimo de exportación también. E independientemente de ello, ha habido ya ahora con, en relación a, bueno, en función de la reforma fiscal reciente, que fue, impactó en gran medida al Imex por la cuestión del IVA, ¿no? Que ahora, pues, obviamente, en principio tienes que pagar un IVA a la importación temporal, que antes no había que pagar, y eso ha generado, obviamente, la necesidad de llevar, bueno, con la opción que dio el gobierno de certificarte o establecer una fianza para evitar ese impacto, pues, surgen controles adicionales durísimos para las empresas y que los hacen pensar de nuevo en qué tan viable es el Imex per se, ¿no? Ahora, adicionalmente a estos requerimientos legales, ha cambiado el comercio desde el Telecán, diría yo, ¿no? Desde que se fundó el Telecán, se dieron instrumentos nuevos para poder importar, exportar y generar cierta producción en el país. Ahora, esos instrumentos han reemplazado en gran parte al programa de importación temporal desde la perspectiva aduanera, porque ya tenemos que, ahorita, si yo importo una materia prima de cualquier parte del mundo que no fuese, digamos, de Norteamérica, y quiero producir un bien que se va a quedar en Norteamérica, voy a tener que pagar un impuesto, ¿no? Aunque lo importe yo temporalmente. Eso desde el año 2000 está aplicando. Entonces, las empresas están utilizando, además de la importación temporal, herramientas como el PROSEC, como los tratados de libre comercio, que los llevan al mismo resultado que antes les daba la importación temporal y ahora ya no se los dan. Muy bien, Álvaro, para cerrar ideas en este primer bloque y regresaremos ya con el tema de lleno que vamos a abordar el día de hoy, pues sí te pediría más la reflexión desde el punto de vista de la evolución que han tenido las aduanas en nuestro país, aprovechando tu experiencia como exdirector general de aduanas y obviamente lo que ha implicado, nos quedan un par de minutos para cerrar este bloque, pero sí quisiera tu reflexión en la evolución y lo que ha implicado para la misma autoridad en nuestro país al tener un modelo de negocio o tener un modelo productivo como el modelo maquilador. Claro que sí, pues yo creo que los avances más importantes han sido en el ámbito de la infraestructura. Ha habido un avance tremendo en los últimos 20 años, desde que entró en vigor el tratado. La infraestructura que teníamos antes de esa época era hecha para otro tipo de comercio, para otro tipo de retos, digamos, desde el punto de vista de intercambios comerciales. Ahora creo que tenemos una mucho mejor infraestructura en algunos puntos y ya lo comentaremos más adelante, se va a empezar a resolver ya de otra manera gracias al intercambio de información y a la tecnología para que las aduanas de ambos países hagan despachos en un mismo punto y se pueda agilizar mucho más el despacho. Yo creo que un tema importante es la infraestructura y el otro tema muy importante es la tecnología. Creo que la iniciativa privada ha ido un poco más adelantado que la autoridad en la mayor parte de estos años y ahora vino un avance muy duro en la parte regulatoria que permita a la autoridad tener una potencia tecnológica que nos urge a todos ponernos al día. Vamos a ver cómo ya muchos de los procesos operativos de la maquiladora son virtuales, son electrónicos, ya no hay tanto uso de papel, pero bueno, la otra cara de esa moneda es que la autoridad está viendo qué es lo que está pasando. En tiempo real. En tiempo real, las autoridades esas ya no existen, ya pueden estar auditando cada instante, entonces hay que tener eso muy presente para que no tengamos ningún inconveniente en la línea de producción de las maquiladoras. Entonces, tecnología y infraestructura, creo que podemos hablar de eso un poco más adelante. Excelente. Bueno, vamos a ir a un corte, amigos de la otra, es muy breve, y a nuestro regreso ya entraremos con cada uno de los invitados. La propuesta, Guillermo, si te parece, es para ya poder desdoblar lo que es la valoración aduanera, las mejores prácticas en administración del programa IMEX, tanto contigo como con Armando, y también una pincelada aquí con nuestro amigo Álvaro, pero Álvaro, pues lo vamos a exprimir literalmente para hablar sobre la nueva normatividad de la operación aduanera en nuestro país. Si te parece, Álvaro, con estos temas a lo largo del programa, nos quedan cuatro bloques más, estaremos tratando de entender cómo vamos a operar lo que resta este 2015. También viene un cambio importante, este pasado mes de abril ya fue aprobado en la Cámara de Diputados algunas modificaciones que también dependían importantemente para este sector, que ya se dieron, y qué decir, bueno, pues que vamos a tener un presupuesto base cero para el 2016, entonces yo creo que podemos hacer algunas modificaciones, porque el gobierno federal siempre ha estado con la inercia de su presupuesto base y ahora vamos a partir de una base cero, y eso creo que es importante también de mencionarse. Entonces, si les parece, porque veo a Álvaro que me hace unas caras que no sé si está muy convencido del tema, pero aquí veremos con Guillermo, que siempre le gusta opinar, porque yo quiero que todo el mundo le mandemos una carta a la Cámara de Diputados y que digamos cómo queremos gastar nuestro dinero y en qué lo queremos invertir de mejor manera. Entonces, con esto y más, vamos a ir a mensajes y ahorita volvemos. Aquí desde las instalaciones de Nogueira, Servicios al Comercio Exterior, estamos grabando un programa especial de manera in situ, salimos de nuestra oficina, gracias Guillermo por la invitación, y a todo el staff del equipo de Nogueira que nos está permitiendo transformar esta oficina en un set de televisión para hacer este programa y recibir a nuestros invitados aquí en Baja California. Volvemos. En Grupo Dagal, la confianza de nuestros clientes a lo largo de 85 años es el valor más preciado. Nos sentimos orgullosos de esa confianza y de ser reconocidos y certificados por organismos externos como empresas socialmente responsables, motivándonos a impulsar un mejor entorno social, ético y ecológico. Ahora más que nunca, los tiempos lo exigen. ¡Dagal, siempre contigo! Se requiere de una gran experiencia para poder afrontar los cambios que se avecinan. Se requiere de una gran calidad de servicio para poder dar esta respuesta inmediata. Con más de 70 años de experiencia y cuatro generaciones al servicio del comercio exterior, Nogueira es la firma que usted necesita para que sus embarques tengan la certeza y seguridad que usted merece. Nogueira. Servicios sin fronteras. El servicio que usted merece. Si quieres un equipo 4G LTE con la tecnología más avanzada del mundo, entonces necesitas una auténtica red 4G LTE. La red Telcel 4G LTE navega a una velocidad hasta 20 MB por segundo. Solo con Telcel aprovecha la mejor cobertura y todos los beneficios de la red 4G LTE. Para más información visita www.telcel.com diagonal 4G LTE. Historias de éxito, UABC. Gracias por despertar, mi vocación de ser. Eres la luz que guía el éxito. Mi alma mater, te quiero, UABC. Aquí aprendo a tomar las mejores decisiones. Al estudiar un posgrado en CETIS Universidad, llevas tus conocimientos y capacidades al siguiente nivel. Con programas avalados por CONACYT y WASC y reconocidos por la revista Expansión. Profesores reconocidos nacional e internacionalmente. La posibilidad de cursar materias en el extranjero y un enfoque práctico. Tienes herramientas para estar siempre a la vanguardia en tu profesión. Vive la experiencia CETIS. Conoce más en www.posgrado.cetis.mx